Música Al realizar el encorramiento hay dos formas Una en la que vamos a hacer una flexión intervertebral torácica Y otra forma en la que se reduce esa flexión y se produce una pequeña elevación del tronco Hasta el momento en el que se separan las escápulas del suelo Música Una forma de aumentar la intensidad en el encorramiento Es hacer inicialmente un bracing y manteniéndolo realizar el movimiento de flexión intervertebral torácica Al hacer el bracing se genera cierta rigidez en la zona que se va a movilizar Con lo cual la musculatura se tiene que activar más para poder producir el movimiento Música Para aprender a hacer el ejercicio vamos a colocar nuestras manos en la zona en la que se produce la unión del resto abdominal Con el oblicuo externo Vamos a contraer de forma que vemos que nuestros dedos suben hacia arriba Y manteniendo esa activación vamos a realizar el encorramiento del tronco Música Al hacer encorramientos hemos de tener en cuenta que no hay brisa A no ser que queramos hacer un entrenamiento muy específico para adaptarlo a alguna actividad físico-deportiva concreta Música Al hacer los encorramientos es interesante dejar los pies libres Porque si subimos demasiado o bien tenemos un patrón neuromuscular Que implica demasiado los flexores cosofemorales Veremos como estos se elevan del suelo Música Esta forma de colocar las piernas es una propuesta para limitar el movimiento de retroversión de la pelvis Que se produce al realizar el encorramiento en su fase concéntrica El objetivo es estirar los abductores que lo que hacen es fijar la pelvis Y limitar su movimiento de retroversión Música El encorramiento es un ejercicio que cuando elevamos un poquitín el tronco Se produce una retroversión de la pelvis que rectifica e incluso invierte la curvatura lumbar Lo que supone que aumentan las cargas respecto a otros ejercicios donde la columna permanece correctamente alineada Música El uso de superficies declinadas con la cabeza más abajo de los pies Aumenta la implicación de la musculatura abdominal Música Para aquellas personas que un encorramiento realizado en superficie horizontal Le supone un esfuerzo excesivo Podemos utilizar las superficies inclinadas para reducir la intensidad del mismo Música Al realizar el ejercicio hemos de tener en cuenta que la posición de la cabeza es importante Intentando mantener una buena linealidad Música Música Por eso la mirada se debe dirigir a un punto que nos permita mantener una correcta alineación del raquicervical Lo más alineado que podamos Música Música Al realizar el encorramiento es recomendable colocar las piernas en esta posición asimétrica Que permite una mayor fijación de la pelvis Y junto con las manos debajo del raquic lumbar Nos posibilita mantener un raquic algo más alineado Música Todo ese trabajo de cara a prevenir las molestias en la zona cervical Se debe combinar con un fortalecimiento muscular isométrico De los diferentes grupos musculares que trabajan en diferentes planos Se trata de un trabajo de resistencia muscular Donde no se van a buscar activaciones máximas Sino de ligeras a moderadas Música El encorramiento del tronco en un aparato que disponga de un apoyo para la cabeza Permite reducir la activación de la musculatura cervical Reduciendo las molestias en la zona del cuello Uno de los problemas que nos encontramos con más frecuencia En personas con baja condición física al realizar este ejercicio Música Música Realizar el encorramiento con este aparato Por la forma que tiene Permite un rango de movimiento adecuado Siendo más difícil subir más de lo necesario Ya que si se hace Se activarían en mayor medida Los flexores de cadera Música 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 Música